Bueno, estamos probando la dash cam. No es una verdadera dash cam, es mi celular que compré una basecita de 100 pesos en un semáforo. Ahí voy a estornudar. Déjame Belzebú. Ay, 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 se me quería meter algo el cebo. Otra vez. Pero ya se fue. Bueno, pues pusimos el celular a manera de dash cam en el tablero. Estamos esperando poder grabar algo que podamos subir, que sea interesante a los canales de fanáticos de las dash cam. Así que si alguien quiere chocar o algo así para que lo pueda grabar, se lo agradecería mucho. Si quisiera incendiarse un carro. Señor de la journey. Ey. No, no quiso. No sé, alguna carrera de micros o algo que pueda grabar, se los agradeceré mucho. El apocalipsis. El apocalipsis, que sé yo. Pero bueno. Pero bueno. Además de que disfrutamos manejando mucho, 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 que disfruto la conducción. Pues ahora ya lo hago grabando para ver qué podemos subir al canal. Sí paso, sí paso, sí paso, todavía tengo el verde. Ey tú, no te pasas, me toca el verde. Canijo, que te lleven a prisión. Uh-huh. 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 Calle nueva. Vamos a pisar la chancla. Uh-huh. 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 Sin topes. Organicemos una carrera de cuarto... Ay, ya se acabó. No, no tiene cuarto de milla. No podemos organizar carrera de cuarto de milla. Está muy pequeñita. Ay, un bache. Uh-huh. Casi me voy al bache. Uh-huh. Otro bache. Otro bache. Otro bache. Ah, es que ya entré al Estado de México con razón. Uh-huh. Uh-huh. Hay que ir esquivando baches como si fuera un Playstation. Hay una serie de juegos que se llamaba de shooting o de disparo. Tipo arcade. Principalmente japoneses. Una tendencia que dominó los videojuegos durante algún tiempo. Donde eras una navecita. Básicamente en todos los juegos eras una navecita que peleaba contra todo el mundo. Y... La pantalla se llenaba de balas y tenías... Uy, baches. Tenías que esquivar cuantas balas pudieras. Tú le disparabas... Un millón de balas al enemigo para poderlo matar. Y él... Disparaba un millón de balas contra ti. Y... Si alguna de ellas te pegaba ya estabas muerto. Pues así es entrar al Estado de México. Eres tú contra todos los baches. Tú contra el municipio. Uh-huh. Tú contra el gobernador. Tú contra el PRI. Tú contra los poderes fácticos que mantienen las calles llenas de baches. Pero bueno. Regresando al tema pues vamos a... Oh, una Expedition. Vamos a alcanzarla. Expedition te agradecería mucho si explotaras en llamas celestiales para grabarte en mi video. No. No. Dime que no. Ya. No pasa nada. Un MG. Morish Garage. A la izquierda. ¿Pudieron verlo? De esos ya no existen. Ya no hay refacciones. Ya no hay nada. Esos autos ya son unos verdaderos fósiles. Son unos autos en serio peligro de extinción. Muy bonitos. Pero quien tenga uno trátelo con pincitas porque ya no hay refacciones. Las camionetas Ford de los últimos tiempos han mejorado mucho. Incluyendo tecnología muy vanguardista. Aunque desgraciadamente todo a costilla del dinero. De nuestro dinero realmente. Camionetas como la que estamos viendo muchas veces ya vienen equipadas con bolsas de aire. En la suspensión. Ya tienen suspensión de bolsas de aire. Y lo cual es una gratitud tremenda. Una belleza de suspensión. Pero que cuesta demasiado dinero. Demasiado, demasiado, demasiado dinero mantenido. No, no se crean. No lo voy a hacer. ¿Cómo creen que les voy a enseñar a hacer cosas malas? Si yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, no se crean. Estoy de blasfemo nada más. A ver, vámonos para acá. A la izquierda un Mars, un carro de condiciones inhumanas. Yo me he subido a ellos y son condiciones de manejo inhumanas. Al menos yo no me adapto a ese carro. No quepo, no me siento a gusto, me siento claustrofóbico y me siento compactado. Tenemos al frente un platina, un auto que es de Nissan, pero... Bueno, lleva logotipos Nissan, pero realmente es de Renault. Algo muy curioso que pasa en mi país. Donde los autos se venden así. Hace unos días, yo estaba hablando con una persona que tiene una Volkswagen Routan. Y esta persona se asombró mucho cuando estábamos cambiando una refacción y encontró el nombre de Mopar. Lo primero que dijo es, me la cambiaron. Le digo, no, no te la cambiaron. Tu camioneta es Chrysler. Neciamente me dijo en un tono de voz sarcástico. Entonces, ¿por qué la compré en la Volkswagen? Le digo, bueno, pues la compraste en la Volkswagen. Porque Volkswagen se la compra Chrysler para vendértela a ti. Porque él no tiene buenas camionetas minivan. O compraba, creo que ya no la venden. Pero así es la historia de tu camioneta. Compraste un Chrysler, aunque no lo creas. Así que disfrútalo porque son unos estupendos autos. Podemos ver allá enfrente un Audi Q7. Tantos problemas que ha tenido Volkswagen y Audi en los últimos días. Que yo pienso que van a empezar a bajar. ¿Qué está pasando? Se escuchó como una alarma antibombas o algo así. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Algún chistoso le puso a su carro un claxon de alarma antibomba. ¡Qué original! Estos Civic que están a la izquierda, como te pueden ver. No, no, no. Sí, Accord. Bueno, creo que este Civic. Ni me fijé bien cuando. Pero esos Honda de los años 2000 salieron muy buenos. Puedes encontrar autos en buen estado. Son muy duraderos y no están tan costosos. Es un Civic cuatro puertas. Prefiero el Accord de seis cilindros. Pero también el Civic es bueno. ¡Oh! 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 ¡Tararararam! ¡Tararararam! ¡Estamos atascados en el tráfico! ¡Y ya nada vamos a poder hacer! ¡Excepto cerrármelo bruscamente al Spark! ¡Eso, Spark! ¡Uh! Nadie puede contra mí, menos el Spark. Lo siento, amigo. Pero tú compraste un Spark. Te hubieras comprado una Suburban y la gente te respetaría. Pero compraste un Spark. Así que tú tienes la culpa. ¡Opa! No se crean. Estoy jugando. No me les arrefeo. Hasta puse mi direccional. ¿Tampoco no lo escucharon? Volkswagen Bento. Muy popular en estos días aquí en México.